El día de hoy, el Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, basado en el reconocimiento de autorización de comercialización condicional otorgada por la Agencia Europea de Medicamentos. Esta autorización fue otorgada por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la cual recibió el pasado 24 de febrero la solicitud de autorización, junto con los requisitos que demuestran la calidad, la seguridad y eficacia de la vacuna. Una vez revisada la solicitud y los documentos aportados, tales como la carta certificada de autorización de comercialización condicional emitida por EMA, la declaración jurada, en la cual confirma que el producto ofrecido corresponde en todo sentido al producto que autorizó EMA, entre otros documentos, se concluye que los mismos se encuentran conformes y se les notifica hoy, 26 de febrero, la autorización de la vacuna. Aún no se cuenta con una fecha para el arribo a Costa Rica de las primeras dosis del fármaco, pero se prevé que en mayo se puedan recibir las primeras entregas.